...de la mañana, la voz de Sergio González Ramos con nosotros, y tenemos invitados, Sergio. Bueno, los renovados buenos días para la audiencia de FM Voz. En este espacio deportivo hoy, dándole espacio a un club, un club que fue siempre de barrio, el club esportivo El Porvenir. Pedro Jalif es el secretario, lo invitamos. Hola Pedro, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, fundamentalmente, ¿por qué la invitación? Hace unos días me llega en el WhatsApp una serie de fotos de Gastón de la cancha y del predio que el club El Porvenir tiene en calle Libertadores, Quina, Irene Curí. Los sauces. Perdón, los sauces, a esa altura es los sauces. Y vi una cancha de básquet, algunas otras cosas, y digo, bueno, sé que El Porvenir hace mucho tiempo viene trabajando muy bien con los chicos, y digo, bueno, vamos a charlar con ellos, vamos a preguntarles a ellos. Sí, en realidad todos los clubes de barrio, todos los clubes de la Liga Sarrafarina vienen haciendo un esfuerzo muy grande, fundamentalmente en el fútbol y con todas las ediciones inferiores. Es un esfuerzo que está sostenido por los dirigentes y los papás. Cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de plata siempre, ¿no? Bueno, el esfuerzo es que se organizan este evento, se organizan todas estas cosas que uno sabe. Pero hace que la cosa sea más familiar, también más hombro a hombro, ¿no? A pesar de que tenemos una situación no muy buena y que muchos clubes no hemos quedado con la infraestructura un poco atrasada. Este es el caso nuestro, porque hay algunos clubes que tienen una infraestructura que puede soportar la visita de muchos de sus socios, llegados, vecinos, y pueden tener un menú de ofertas desde básquet, desde hockey, desde, digo, además de fútbol, ¿no? Entonces esto hace mucho más activo aquel que se acerca a hacer una actividad deportiva. En el caso del porvenir, nosotros teníamos dos predios. Uno tuvo un final inesperado ya por el 2000, 2005, 2007, 2007, 2008, una especie de luna de Avellaneda, pero eso ya, y quedamos con el predio del fútbol. Perdón, el predio clásico del porvenir de la calle Coronel Plaza de básquet, de bochas y... Que nuestra familia, tu padre... ¿Tuvieron que venderlo? ¿Tuvieron que venderlo? Sí, sí, hay una situación... No digo porque hacía referencia a la película Luna de Avellaneda y se me movilizó el corazón porque... Exactamente, es una cosa muy similar. Y donde nuestros padres, mi suero y mucha familia y mucha gente, eran nacidos visitantes a las canchas de bochas, a la parte social, de ahí que se gustaban los amigos, y más los chicos que iban a jugar al básquet y a jugar al fútbol en la canchita que teníamos, alguna actividad en el saloncito que teníamos. Bueno, eso terminó como terminó y a partir del 2012 hay un proceso del 2008 al 2012 bastante oscuro, incierto, con las problemáticas que tienen los clubes de barrio. Así que hay a partir de algunos socios, entre ellos Cachi Carabajales, Miguel Lorca y otros más, pudieron hacer un desalojo de la gente que estaba ahí y empezamos un proceso nuevo con Jorge Martínez, padre, hijo, Carlos Lacan, Trovarelli, una serie de viejos, no de viejos, de gente que ha querido... De experimentados. De experimentados, simpatizantes del porvenir, que tiene una rica historia deportiva. Tiene una rica historia deportiva. Sí, totalmente. Uno de los hacedores que con su espacio han podido sacar lo que uno le dice, un producto que es una buena persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que los clubes juegan un rol importante en la vida social de las comunidades. Fundamental. ¿Por qué? Porque con la educación, las instituciones, la familia, que es una institución, la educación, que son las escuelas, los clubes de barrio, que son la otra pata y la cultura, hacen que este equilibrio que debe tener en la formación de un chico, que el producto sea una buena persona, que yo creo que es la función de los clubes. Y en esto, yo recién le decía, hacía referencia, es que estamos trabajando para no solamente... Para ponerle... Estamos vistiendo una niña, diría un exjugador y ahora empresario que se nos ha acercado, que es Gastón Ureta, de M Producciones, perdón por el chivo, y que está haciendo una fuerte inversión y hemos acordado un programa a partir del 2018 donde le vamos a dar otro cariz. Perdón, Pedro, una fuerte inversión en el club. En el club. Una inyección. Una inyección de dinero. Sí, porque los clubes realmente están atados a la voluntad y al esfuerzo de sus pocos dirigentes que terminan, empiezan con mucho entusiasmo en una convención directiva y terminan cuatro o cinco, esta es la misma historia en todos lados. De todos los clubes. De todos los clubes. Y son los papás, los padres, los abuelos que empujan, hacemos rifa, arroz, empanada. Eso también tiene un cansancio, eso tiene una saturación en la sociedad porque la escuela también hace lo mismo, los chicos que se van de viaje. Bueno, y en este caso, y también hay un problema societario, nuestro club tiene, por decirlo así, un déficit en el tema de la cuota societaria. Yo lo he escuchado a otros clubes también que tienen la misma situación. Es decir, la gente no está al día. Sí, sí, tanto por una desidia propia de uno, nosotros asumimos esa situación, y también porque hay una toma del club como que es la guardería, nosotros más barata, se decimos que es la guardería más barata que existe, porque van los padres, dejan los chicos ahí. Ahora, esto tiene también una lectura. El padre confía en un sentido del club que hace actividades del chico, pero por otro lado, adentro del club, ¿qué hay? Sí, esto me parece que es un llamado a la atención. Justamente a ese tema quería que llegáramos. ¿Qué hay? ¿Qué se está haciendo en el club? Bueno, nosotros hemos terminado participando bastante bien, hemos participado. Cuando uno dice participar, por ahí no interesa tanto si salió primero o segundo. Lo importante es competir, ir preparando a los chicos con los valores que uno cree que tiene que tener una persona humana, ser buena persona, reitero, y esto me lo van a escuchar siempre. Y hemos competido con muchas dificultades en la Liga San Rafaelina, como todos los clubes. Se generan deudas. El fútbol. Sí, el fútbol. Hoy hacer fútbol en San Rafael es tener un presupuesto bastante alto, afinado. Yo digo esto porque además del pago de los árbitros, la mantención de Liga, los seguros que se pagan en la Liga, tenemos el costo de la policía. Y esto hace que los clubes por ahí no sean inviables y tenemos que muchos dirigentes o hacer esfuerzos, buscar plata. Es una historia. Y no te cuento aquellos que hacen la aventura de jugar en la B, nacional, estas cosas que es un poco más, mucho más grande y en donde el esfuerzo de los directivos es mucho más. Conocemos algunos números de Huracán con su participación en el Federal B y realmente es difícil, asustan, asustan. Sí, sí, sí. Yo en ese sentido nosotros este año... Bueno, tenemos una planificación con Omar Bravo, que es un arquero que estuvo en Pilar y también pasó por Huracán, profesor de Educación Física, que se ha llegado a un acuerdo de hacer una planificación de las actividades esportivas en donde le vamos a agregar. Estamos terminando... El proyecto contempla una cancha de fucsal, una reinstalación de los tableros de vidrio que se nos han roto, de básquetbol, la incorporación de hockey, también la incorporación de un espacio atrás de la escuela Pesano. Son todas gestiones que está haciendo Gastón Ureta con dinero propio. Y que a la institución, a la comunidad, esto es muy importante. Pero además también uno no puede dejar de poseer... Uno tiene que ser generoso y coherente. La municipalidad también ayuda a los clubes. A nosotros la municipalidad nos da horas cátedra para el fútbol, hemos tenido horas cátedra para otras actividades que se nos han caído. Pero la idea es que esto sea autosustentable en el tiempo con socios. Se le va a inyectar una fuerte cantidad de dinero. Las paredes externas están todas pintadas, adentro también. Pasé el otro día y lo vi. Estamos en un proceso de pintar las tribunas. Estamos en un proceso de reparación de camarín y de baño. El chico y la familia que vayan a Trunclu tengan la garantía que tienen un baño, como lo puede tener cualquier familia en la casa. Para eso hace esfuerzo, estamos haciendo el esfuerzo en ponerle mucho énfasis en esa situación, en los baños, en los camarines. Y por otro lado vamos a hacer que descanse la cancha y le vamos a hacer una reparación, como diría, en un taller. Un service. Un service completo a la cancha. Así que la vamos a parar a perder los compromisos. Bueno. Bien, Pedro. Clarísimo. La claridad de un dirigente, es decir, de alguien que tiene claro cuál es la función dirigencial, que lo expresa muy bien. Y claro lo que es un club. Y lo que es un club, verdaderamente. Seguramente. Sí, estamos con el tiempo justo. Sí, yo le robo un minuto porque hoy día el proceso es muy rico. Ahí han vuelto algunos dirigentes, han vuelto el vicepresidente. Estamos en una situación buena, con un futuro promisorio. Y creo que esto le hace tener mejor inversión, no solamente que puedan ser los padres, que puede ser el Estado. El Estado no puede estar ausente en estas actividades donde el club es el ámbito, el punto de encuentro y de contención de tantos niños que el mes que estén, en B que estén, así como la iglesia cumple un rol importante en la comunidad, el club también cumple un rol importante. Entonces creo que el Estado es la mejor inversión que puede hacer. Bueno, hemos visto que a Pedal le han bajado 600 y 5 mil pesos, al Club Español, al Deportivo. Nosotros tenemos una deuda de poner al día algunos papeles, lo estamos haciendo, pero queremos... Pero vendría bien la ayuda. No, 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 es que vamos a tramitar todo lo que el Estado tiene disponible para este tipo de actividades. Muy bien. Pedro, mil gracias por acercarte. No, por favor, mil gracias a usted. Felicitaciones por el trabajo que llevan adelante ustedes allí. También hablamos el otro día con la gente de Pedal, la gente de Deportivo que esté atenta, porque en cualquier momento también vamos a tener gente aquí. Queremos darle este espacio a los clubes, Gastón, para que expliquen esto, la función social importantísima con los chicos, en la etapa tan difícil de los jóvenes. Y tan hermosa también. Y tan hermosa, además. Tenemos un lema, hay que ganarle al vicio de la esquina. ¿Con qué? Con el club. Seguramente. Con eso me gustaría. Pedro Jalif, secretario del Club Porvenir, con Sergio González Ramos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y bueno, la explicación y con lo que estábamos hablando, cómo no decirlo. Larga vida a los clubes. En 91.5 sentimos lo mismo que vos. Por eso te acompañamos.